A cinco días de las elecciones el presidente Ollanta Humala lanzó un cuestionado tuit en referencia a la marcha de los noaqueicos, expresando su aprobación con la mencionada manifestación. Me da satisfacción que miles de jóvenes marchen contra la dictadura. Horas más tarde bajó la guardia, dirigiéndose a los partidos opositores desde Palacio de Gobierno. Yo no estoy respaldándose porque no estoy participando. Lo que estoy señalando es que tienen todo el derecho de expresar libremente y dentro del clima de libertad de hacer las movilizaciones, pero señalar también y aclarar de que se vería mal de que se intente este tipo de movilizaciones ser aprovechadas electoralmente a puertas de una primera vuelta electoral por algún candidato o candidata. Eso se vería mal. La actitud tomada por el jefe de Estado fue criticada por los congresistas quienes hicieron un llamado a la neutralidad en la recta final de la contienda política. En estos momentos es cuando más callado tiene que estar, porque tiene que ser neutral. Y en ese sentido no puede estar opinando a favor y en contra de las marchas. El propio presidente de la República hoy ha hecho un anuncio que no sería bueno que se sumen algunas agrupaciones o algunos líderes políticos o algunos que tengan alguna ideología determinada a esa marcha. Si lo dice el presidente es porque seguramente eso va a suceder. Entonces, eso es lo que está mal. El politizar y el llevar a un... a exacerbar a la población a situaciones límite que podrían generarse en la medida en que no se controle esto. Cabe recordar que en más de una oportunidad el mandatario se ha pronunciado en el marco de las elecciones generales. Uno de los más saltantes fue a través de su firma en una carta donde el partido nacionalista cuestiona las decisiones del jurado nacional de elecciones, sustentando así la renuncia del ex candidato Daniel Urresti. En este momento actual hay libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de pensamiento y en ese sentido creo que no existe ninguna violación a la neutralidad por parte del presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República emite su libre opinión, ¿no es cierto? Emite esa, digamos, libertad que tiene todo ciudadano con relación a las movilizaciones. El presidente rechazó los rumores difundidos a través de las redes sociales que anuncian un golpe de Estado, calificándolo de meros psicosociales.